¿Qué es la batalla de combustibles fósiles? Cuando respira, cuando camina una ciudad, entonces obviamente en el caso de, sobre todo de países emergentes donde hay tanta gente y tanta contaminación y tanta congestión, esta descarbonización del transporte público es un ganar-ganar porque nos permite por un lado cumplir con las metas de descarbonización, de ir bajando el uso de gasolina y diésel y por otra parte nos permite hacer el transporte público más atractivo para que más gente tenga ganas de usarlo y también porque yo creo que estas cosas no son solo, no hay que verlas solo en términos de política o de tecnología sino también es un tema de dignidad. Hay gente muy trabajadora que usa el bus todos los días y todos los días tiene que estar oliendo contaminación y oyendo ruido. Si le damos a la mayor cantidad de gente una tecnología que no tiene ruido y no tiene estos humos y no hay este olor, pues es también una forma de tener una vida mucho más digna. Entonces ahí vamos a ganar aliados. Yo veo, porque trabajamos ya hace cinco años en temas ciudadanos, hay que hacer muchas, muchas cosas, pero una de las más importantes es crear experiencias para atraer a la gente a experimentar ese futuro cero emisiones del que hablamos. Es muy difícil que la gente quiera algo que nunca ha visto, entonces lo que necesitamos es tener mucha creatividad y mucho método para ayudar a capturar a la población esa imaginación y que estas personas oigan algo y no lo puedan olvidar y no solo se les grave sino que lo quieran contar. Entonces una de las cosas que hemos visto en Costa Rica en eventos, nosotros tratamos de hacer traducción de información, educación e inspiración. Entonces en estos eventos ciudadanos que hacemos para que la gente se conecte a la movilidad eléctrica, lo que nos dimos cuenta es que los niños eran los que hacían las preguntas más interesantes porque haber visto tal vez un bus eléctrico o un carro eléctrico le habían generado tantas preguntas que después del evento ese niño o esa niña todavía seguían hablando y lo hacían en una forma que todavía, si esto había sido un sábado, era jueves y todavía estaba preguntándole, papá ¿por qué tenemos un carro con mufla? O sea, en todo escape, pero ¿por qué hay humo si ya hay otros buses que no, otros carros que no? Entonces más que digamos solo crear materiales educativos tradicionales, tenemos que crear esas experiencias memorables. Los países asiáticos hay de todo tipo y algunos de ellos están sumamente contaminados y tienen altos grados de deforestación, o sea, no es que sean mucho más verdes que nosotros, pero sí tienen una característica muy interesante, bueno, tienen muchas, pero una que es relevante a esta conversación es que sí tienen tiempos mucho más largos de horizonte para planificar, para pensar, para hacer estrategias y nosotros en América Latina todavía tenemos, tenemos esa tendencia a que somos mucho más cortoplacistas. Entonces, para poder hacer ideas, para poder llevar ideas a la práctica y poder tener impacto en la sociedad y poder hacer cosas que realmente dejen huella, muchas veces necesitamos un ecosistema de innovación que le tenga paciencia a estas ideas, porque no es posible hacer algo ahora en enero de 2019 aquí en Chile y que se espere que tengamos todo hecho para julio, pero si uno viene en ese mundo de corto plazo, obviamente van a ser ideitas, mientras que si creamos ecosistemas de innovación más, digamos, con plazos temporales más amplios, podemos darle a estas personas emprendedoras condiciones para que tengan el margen de equivocarse, de repensar el camino y yo creo que en la práctica esto a lo que debería llevarnos en América Latina es entender cómo generar recursos financieros para apoyar esos sistemas de innovación, aprender de lo que hacen en Asia, pero también saber que ya en América Latina hay cosas muy buenas ocurriendo, pero a veces les falta el apoyo, digamos, sostenido a la idea. A veces hay apoyo para ganar un concurso, pero se queda ahí y se cae la idea. Entonces tenemos que encontrar formas de que estas personas no abandonen esos emprendimientos tan relevantes. Yo creo que no hay que ser dogmático, entonces yo no necesariamente trabajo directamente con las metas de desarrollo sostenible, pero creo que son muy útiles en la medida en que veo que han atraído a una población, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ha atraído al sector privado, más que el Acuerdo de París. Entonces, como soy una persona muy pragmática, creo que lo que hay que hacer es poner sobre la mesa todas las iniciativas, el Acuerdo de París, la COP, las metas de desarrollo sostenible, lo que haya, y dejar que la gente se deje llevar por lo que más le parece que es importante para ellos, como organizaciones, como personas, y eso sí, no pisarnos los pies, o sea, dejar que si esos objetivos son importantes para algunas empresas, no decirle que no se vale porque no es lo mismo que está haciendo esta otra empresa. Entonces, tener ese portafolio y trabajar en la medida de lo posible sintonizados, y si no coincidimos en todo, respetar esas diferencias, pero tener la visión de largo plazo como algo que nos inspire.